Para tu información, yo me siento bastante atraída por mi prometido Sí, claro, se nota Por supuesto que sí Además, él me entiende ¿Te entiende? Qué romántico ¿Sabes qué? ¿Qué? Nunca te he escuchado decir nada acerca del amor Mejor admite que estoy celoso ¿Celoso yo de él? Por favor, si se va a casar contigo ¡Que Dios proteja a ese hombre! ¡Uy, no te soporto! ¡Pues yo menos! ¡Te odio! Y yo te odio a ti No, yo te odio más No, no, no puedes ir por la vida besando a las personas Mucho menos a las que se van a casar ¿Te gustó? Acéptalo ¿Te doy otro? No, no trates de confundirme ¿Confundirte? ¿Qué tiene de confuso un beso? A menos que te haya gustado Si quieres, puedes besarme Aléjate Ya sé qué es lo que estás tratando de hacer Estás tratando de que no me case con Vinicio, ¿verdad? Pero mira Tu plan no va a funcionar ¿Estás segura? Sí, estoy segura Bueno, a lo mejor solo me gusta besarte No, 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 no estoy muy segura No, no, no No, déjame Mariana, Mariana, espera ¡Mario! Espera Espera, tenemos que hablar de esto ¡Cállate! Y sumérgete otra vez Porque voy a contar esto a un millón Para ver si desaparecen de mi vida Tú y yo tenemos que hablar de esto No, no vamos a hablar de nada Yo voy a ir a decirle todo mi sentido ¿Qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Que me acabas de besar? ¿Qué? Tú fuiste quien me besó a mí ¿Sí? ¡Pero tú te dejaste! Deja de decir estupideces, por favor A ver, Mariana, vamos a dejar de hacernos los tontos ¿A qué te refieres? Yo no entiendo de qué hablas Sí, sí entiendes Te gusto Y antes de que me digas algo Tú también me gustas a mí Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no qué? ¡No! Porque me voy a casar Y tú lo sabes ¡Pues no te cases! ¿Y qué quieres? ¿Que me case contigo? ¿Estás hablando en serio? Sí, ¿por qué no? Porque no, Isaías Nos odiamos Tú y yo nos odiamos Mariana, tú y yo sabemos que eso es mentira Por supuesto que no es mentira Yo te detesto Pues a lo mejor me detestas Pero estoy seguro que también me amas Eres tan egocéntrico Que crees que voy a dejar a mi prometido por ti Pero sabes que estás mal ¿Qué? ¡No! ¡Suéltame! ¡Me está aquí tolo contigo! ¡No me importa! ¿Qué? Solo se están conociendo y ya Sí, pero es una manera muy extraña de conocerse ¿No crees? Ay, ¿a qué te refieres? Míralo por ti misma Malditos descarados Bueno, a ver No, 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 a ver Si vas allá solamente vas a hacer una escena Y tú y yo sabemos que no quieres eso en tu fiesta No, no quiero eso en mi fiesta Pero... ¿Cómo se le ocurre hacerme eso a mí? Aparte es tu novia Sí Ajá Es tu novia ¿No te pone mal? Bueno, sí Pero es que yo solo ando con ella Para... Para darte celos ¿Qué? Para darte celos ¡Habla bien! ¡Para darte celos! Lo sabía Todos los hombres son iguales Oye, no No todos los hombres son iguales A mí no me interesa ninguna mujer Ninguna que no seas tú ¿Y por qué no me dijiste eso antes de comprometerme? ¡Claro que lo intenté! ¿No recuerdas? Pero tú siempre terminabas discutiendo Bueno, porque eres un patán Un patán al que amas No Sí ¡No! ¡Que sí, terca! Isaías, por favor ¿Por favor qué? Ya, dejémonos de cosas Ya basta ¿Basta de qué, Mariana? No podemos hacer esto ¡Claro que podemos! Mira, es más Vámonos de aquí ¿A dónde? A cualquier lugar Lejos, lejos de todo No puedo irme así Claro que puedes A ellos ni siquiera les va a importar ¿Ya te diste cuenta? Nos engañan a los dos Y mira, a final de cuentas Ni tú ni yo estamos enamorados De la persona con la que estamos Está bien ¿Está bien? Pensé que iba a tener que pelear más O rogarte más Ya, ya cállate Y vámonos antes de que me arrepienta ¡Mariana! ¡Mariana! ¿A dónde vas? ¿Este no es el anillo de Marian? Sí Sí es A mí se me hace que ya se fugaron estos dos No Eso no puede ser Estás loca No, no estoy loca Claramente eso pasó Míralos La 29 Hijas de la Pondire ¡Gracias! Agacho